¡Ayúdame! 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 ¡Que chucha te metes! ¡Si la carretera está mal! ¡Si no eres caña! ¡Ya me voy a meter el carro! ¡Vamos! ¡Epa madre! ¡Qué imita eso! La varilla con su varilla y la varilla está haciendo la de cámara ¡Esperate! ¡Carga! ¿La otra carga? ¡Tienes que prender el link! ¡La hija la bajaron! ¡Aquí va dando! ¡Que estava mal! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Van denle! ¡Van denle! Ay, como la hueva, mira, se te mueve. Ay, como la hueva, me va a pasar. Dale, 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 dale. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!